Están tratando temas que están en el tintero, trabajo ya realizado en las otras rejas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un programa, construir un programa regional sobre la mitigación de los cambios climáticos. Es un deber que se ha construido, se ha dejado trabajar en esta presidencia pro-temporal de Paraguay en Florianópolis, Brasil, el semestre pasado. Entonces, estamos discutiendo ahora mismo las técnicas para que puedan ser vendibles a los agentes financiadores o a las instituciones que puedan financiar algunos trabajos prácticos de mitigación de los cambios climáticos. Y ya que la agricultura familiar, la READ como tal, que es la Reunión Especializada de Agricultores Familiares del Mercosur, es una cuestión, es un espacio muy importante y muy práctico en su práctica. Pejenvia, porupive, okuejinala, xococococuera, ombobevive, jaumá, la efecto invernadero de la emanación de muchos de los elementos utilizados por los grandes productores. Entonces, la pequeña agricultura, el estilo de trabajo, el estilo de vida de los agricultores familiares es una esperanza para mitigar el cambio climático. Un tema bastante importante porque en Paraguay, por ejemplo, siempre estamos a veces con inundaciones o también con sequías, entonces es bueno tratar este... Son las consecuencias adversas que muchas veces en la práctica, o la gente de Ñandeja, la Yaicuay, es una práctica de quien alguien está haciendo mal, porque la naturaleza es muy sabia y mientras existen las malas prácticas de los hombres, vendrán cosas, los raudales, el calor, el frío, las enfermedades y muchas otras cosas. Entonces, eso va a ser muy costoso para nuestra supervivencia sobre el nuestro... En Paraguay, por ejemplo, y también en la región y en el mundo. Por eso, las regiones de Europa, por ejemplo, de que ellos ya no pueden hacer los trabajos que hoy estamos haciendo en estas regiones, entonces ellos pueden liberar fondos para que podamos construir nosotros, para poder mitigar el reemplazo de ellos.